es verdad para hacer esto seguro es seguro eso vamos a conocer la noche de la villa de rosario gracias ahora estoy quedando en el hotel otro lado y no me canso porque yo sé cómo me canso mirando sentida señor, señor, señor llegó su marido, sí señor y que le trajo un ropón de qué color tengo camisa no tengo ropa y la botellita y el botellito quítale, quítale, quítale quítale, quítale, quítale quítale, quítale, quítale pón, pón, pón no tiene campo pón, pón, pón pón, pón, pón no tiene campo ¡¡¡¡¡¡Ehhhh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, paniza! ¡No tengo camisa! ¡Vamos, el promedio! ¡Vamos, le quitas! ¡Vamos, el botellón! ¡Quítale, quítale, quítale! ¡Le quitaremos! ¡No tienes tampoco! Por ser la primera vez que yo he lanzado ¡Gloria, goberna, gloria, guiro! ¡Gloria, Rápido y Rápido y Rápido! Por ser la primera vez El señor llegó, su marido, sí señor ¿Y qué le trajo? Un robo de F shot Vamos a misa Tengo camisas Tengo roboa Quiero a mis actores Para mi chiquito Quiero a todos Le quita de Le quita del Quita del F ¡Pupupup! Sí, gracias. Así es, gracias a ustedes. parque de los villas de rosario tanto disneyland de villa de rosario supuestamente japonesa la buena matemática cuantos necesitan 2 por 3 6 aquí tiqueto 35 bolívares buenas así mira entrado 35 bolívares una y cada vez es donde se citan los dos dólares para montar algo y acto come todo el fin y comerán también puede hacer todo es siempre siempre tenía que comer hace tiempo mucho tiempo que está esto no esto nuevo para las ferias solamente feria entonces como dos o tres meses nada más aquí somos tres así ahí 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 así mira tres personas más entonces hay que equilibrar uno dos tres aquí oh que pasó y ahora gente llegó entonces aquí todos tres verdad para hacer eso aventurero 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 yo me voy a por ciclo disneyland de villa de rosario una aventura también yo hice una valencia también pero oye esta vaina así no 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 es vino es vino ellos son profesionales verdad ustedes son no 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 más de vos con él me oh o ¡Ah, tú, la! ¡Eh, eh, eh! No sé, ojalá que no sepa, mira, allá también No puede ver atrás Vaya terminando, vaya terminando Ese señor otro nivel de 3 Así, se mare Marue Ah bueno Esa Así Para para y no lo Ay seis más Permiso, ¿dónde se va? Vamos a marear Así es No va, no va a intentar, por dejar eso nada más, no va a montar Yo no, ella, la guía Ah, sí No quiere marear No quiere marear Ay, 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 ay Seguro, jefe, seguro eso Vamos a mantenimiento primero, ¿verdad? Ah Mantenimiento primero Seguro? Si Seguro? Seguro? Primero vez que pasa Seguro? Oye tengo miedo Oye tengo miedo Mira está sonando Seguro? Uah marea esto Aaaaah colmance Aaaaah se va a marea joder Seguro va a marea Venga ah cual marea? no chance no chance no chance ah la 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 este es un examen de NASA es para espacio si yo me levanté levantate enserio no puede levantar cabeza no me vas a vomitar no me vas a vomitar no voy a vomitar pero me amaría no me vas a vomitar wow wow esta vale no 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 vale señora Tottenecki monta yuso ah 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 es involved des leche es una Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias, Gendor! ¡Con mucho cuidado! ¡Muy bienvenido! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias, Gendor! ¡Con mucho cuidado! ¡Muy bienvenido! ¡Gracias, Gendor! ¡Gracias, Gendor! ¡Gracias! ¡Gracias, Gendor! ¡Gracias, Gendor! ¡Gracias, Gendor! ¡Gracias, Gendor! ¡Gracias, Gendor! ¡Ella es la reina! ¡Ella es la reina! ¡De qué...? Fui reina. ¿Fui reina hace dos años o año pasar? No, año pasado no aquí. ¡Hace cuatro años! ¡Hace cuatro años! ¡Ah! ¿verdad? Mi último discurso fue de pavorral. No, que hace cuatro años, reina. Creo que le entiende. Usted sabe que es un pavorral. Un pavorral. ¿Qué dijiste? No escuché. Un pavorreal. Pavorreal, sí. Mi mamá. Así. Amistad de Venezuela. Parece hermanas, ¿verdad? ¿Parece hermanas, sí? ¿Qué? Que velas. Mira, ahí está. ¿Parece verlo? Hermanas, hermanas. Y tía también. Su mamá, imagínate, hermana en tía. Imagínate. Así. Gracias. Así. Así terminado. Que belleza. Reina mini mini. Aquí para representar. Reperentes reinas. Gracias por compartir. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.